32 años lleva la localidad de Jadraque convocando a los mejores especialistas en migas del territorio nacional a su concurso gastronómico, tiempo en el que esta fiesta se ha consolidado en el calendario convirtiéndose incluso en fiesta de interés turístico provincial. Y es que como explicaba la presidenta de la Asociación Reconquista como organizadores del evento, el concurso tiene un objetivo fundamental. El concurso consiste en hacer las migas, que cada uno tiene su especialidad en hacerlas. Tenemos de Extremadura, tenemos las de La Matanza, que es nuestra de Castilla-La Mancha, como se suelen hacer siempre. Y consiste, luego se le dan unos premios, bueno, pues por agradecimiento en su colaboración y participación. El primer premio consiste en un cabrito y una caja de vino, el segundo un cochinillo y una caja de vino, y el tercer premio, un jamón y una caja de vino. Es con el fin de que ellos, bueno, pues luego se juntan y disfrutan de ese premio, porque una copa y una placa, pues les hace menos ilusión. Premios suculentos que se llevarán los participantes que consigan la mejor receta de migas en la presente edición. Para ello, cada cual aporta los ingredientes necesarios con sus propios métodos de elaboración, siendo la asociación organizadora quien les proporciona las gavillas de leña necesarias para la elaboración de estas típicas recetas. Son dos personas por caldera, tienen que llevar cuatro panes picados y toda la preparación se hace allí. Cada uno como las prepare, ¿no? Pues fríen sus torrendos, fríen la panceta, o sea, fríen todo allí, y allí se prepara con la leña que se le da la asociación de Reconquista. 32 años cumple este peculiar concurso de migas en el que también los visitantes podrán disfrutar de este rico plato, ya que en este día Reconquista se encargará de hacer un caldero aparte de migas para que nadie se quede sin probarlas. Jornada miguera que comenzará a las 10 y media de la mañana para horas más tarde proclamar al vencedor de 2011. Empieza el concurso a partir de las 10 y media de la mañana y ya sobre la una el jurado prueba los 60 platos, que normalmente hay 60, 65 o 70 calderas, depende el tiempo como acompañe. Y después, pues nada, con la fiesta, los dulceineros amenizando toda la fiesta. Y es que música, migas y cultura se han convertido con el paso de los años en una cita ineludible. Se convierte en todo un referente comarcal y provincial, gastronómico y cultural. Porque el fin de semana del 10 y el 11 de diciembre vamos a tener un municipio celebrando esta fiesta, esta fiesta de las migas que está declarada desde 2009 como fiesta de interés turístico provincial. Y además, en un contexto en el que va a haber una intensa actividad cultural. Además de las migas, los asistentes a esta fiesta podrán disfrutar de una exposición de guías de turismo de la provincia de Guadalajara y de una conferencia titulada Zurbarán y Jadraque, que se integra en el programa cultural de otoño de la Diputación Provincial.